Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Cura que el mismo cielo se extreme si ya lo he en su lado. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir por tu mar. Curo llorar, dice que no comía, nomás se le iba a ir.